Un amor que tuve fue lo más hermoso Era de mi vida, todo para mí Nos quisimos mucho, fuimos muy felices Pero aunque era grande, todo terminó Yo nunca pensaba que ese gran cariño Pronto lo acabará ese cruel destino Pero estoy conforme y si Dios lo quiso Lo que estaba escrito pronto terminó Pero no estoy solo y aunque sufro mucho Tengo un gran consuelo para este dolor Una hermosa niña que es mi gran encanto Que es toda mi vida fruto de ese amor Ay chiquitita, y ese fruto que tu llevas Que yo nunca podré olvidar Yo nunca pensaba que ese gran cariño Pronto lo acabará ese cruel destino Pero estoy conforme y si Dios lo quiso Lo que estaba escrito pronto terminó Pero no estoy solo y aunque sufro mucho Tengo un gran consuelo para este dolor Una hermosa niña que es mi gran encanto Que es toda mi vida fruto de ese amor Que es toda mi vida fruto de ese amor Gracias.